K-K-K-K-K-Studios Mami, yo soy el que te quiere Soy el que pone tu cuerpo a vibrar Mami, yo sé que no lo quiere Por la manera que te dejas tocar Díselo, come on, díselo, come on Que entre tú y yo hay amor Que entre tú y yo hay mucho amor Baby, díselo, en las calles te hace pasar pena Siempre causionándote un problema Mami, ya no quieres de más Tú estás harta de la dema Mami, ve, habla claro con él Que él no te trata bien como mujer Dile que yo te chingo bien Y también lo hago mejor que él Dile que no se ve hacerlo Que yo te llevo al cielo Mientras te doy en el suelo El que te rompe en la cama El que te quita las ganas Mami, yo soy el que te quiere Soy el que pone tu cuerpo a vibrar Mami, yo sé que no lo quiere Por la manera que te dejas tocar Díselo, come on, díselo, come on Que entre tú y yo hay amor Que entre tú y yo hay mucho amor Baby, díselo I know I'm always on your mind No need to worry, baby We can take our time Baby, we could really catch a vibe You're like a full course meal You're not a side He must be crazy Let him know that I'm the one You rock with lately You're on the run Ain't got the time Don't waste your time no more You met a youngin' from the side Don't make you cry no more That's what you needed In your life, baby Can't be your man But you can always spend the night Baby, what you like We could roll one up And take flight If you're many, do it right Come and get the pipe Mami, yo soy el que te quiere Soy el que pone tu cuerpo a vibrar Mami, yo sé que no lo quiere Por la manera que te dejas tocar Díselo Come on Díselo Come on Que entre tú y yo Hay amor Que entre tú y yo Hay mucho amor Baby, díselo